Hola, contestaremos las páginas de la 57 a la 59 de Formación Cívica y Ética 1. Te invito a que te suscribas al canal, me regales ese like y compartas este video. Pasando entonces a la página 57 de tu libro, te dicen que a partir de su experiencia en la casa, en la escuela y su comunidad, respondan las siguientes preguntas. Entonces, de acuerdo a esa experiencia que tú has tenido en tu casa, o en tu escuela, o en tu comunidad, responderemos la primera pregunta del inciso A. ¿Alguna vez les han prohibido hacer algo porque les dicen que son cosas de niñas o de niños? Y yo respondo que, al menos a mí sí me han prohibido en algún momento jugar fútbol, porque dicen que es solo juegos para los niños. Así es que, si en tu caso te han prohibido, responde de acuerdo a tu experiencia. El inciso B te pregunta, ¿piensan que todos tenemos derecho de hacer las cosas que nos gustan, sin importar si somos niñas o niños? De acuerdo a lo que tú pienses, contesta. Yo estoy respondiendo que, yo considero que si el niño o la niña pueden realizar la actividad que él quiere, como por ejemplo jugar fútbol, bailar o practicar algún deporte extremo, tal vez le guste cocinar, etcétera, debe de permitírsele al niño realizar la actividad para que así puedan desarrollarse y que crezcan felices y muy contentos. Es decir, que si el niño puede realizar la actividad, por ejemplo, si él quiere patinar, pues se le permita, pero recuerda que tu respuesta va a depender de acuerdo a lo que tú pienses. Continuando en la página 57, en esta parte de aquí te comentan que las niñas y los niños tienen derecho a recibir un mismo trato y participar en las mismas actividades, por eso se hacen leyes que aseguren que a mujeres y hombres se les dé un trato igualitario. Es decir, que tanto la mujer como el hombre son iguales y tienen los mismos derechos. Continuando en la página 57, en esta parte de acá te comentan que las mujeres no siempre han tenido los mismos derechos y que los hombres antes, ellas no podían, por ejemplo, en México, antes la mujer no podía votar, tampoco podía estudiar o ir a la escuela, era prohibidísimo para la mujer ir a la escuela, tampoco tenían permitido elegir con quién casarse, es decir, que la mujer tenía que aguantarse con lo que decidieran los hombres, ni tener una cuenta en el banco, entre muchas otras cosas. Es decir, que la mujer antiguamente tenía prohibido hacer muchas cosas. Las mujeres han tenido que, ¿qué? Luchar para que se reconozcan la igualdad de muchos de sus derechos. Por ejemplo, en México obtuvieron el derecho al voto apenas en el año de 1953. Hoy en día siguen luchando por el reconocimiento de sus derechos. Así es que la mujer ha tenido que luchar muchísimo para, por ejemplo, en México en el año de 1953 pudieron empezar a votar y hoy en día las mujeres podemos ir a la escuela. En la página número 58 te dice, me comprometo para que niñas y niños sean tratados igual. Las niñas y los niños tienen derecho a ser tratados con igualdad, es decir, iguales, y a no recibir un trato diferente o negativo por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser un hombre. Es decir, que debe de haber igualdad. En el punto número 1 te dice que formen un círculo de diálogo y retomen sus reflexiones sobre las oportunidades que tienen tanto las niñas y los niños de hacer las actividades de manera igualitaria. Así es que si estás en tu clase, te formarías o formarían un grupo de diálogo para discutir. Y si estás en tu casa porque te lo dejaron de tarea, trata de unir a la familia para comenzar a reflexionar. Por ejemplo, yo escribí que, de acuerdo a las reflexiones sobre la oportunidad que tienen las niñas y los niños de hacer las actividades de manera igualitaria, respondí que yo considero que tanto las niñas como los niños tienen las mismas oportunidades de realizar todas las actividades que ellos quieran. Y que su imaginación les permita realizar, sin poner en riesgo su vida, como poder jugar a la mamá, al papá, a bailar, a cantar, jugar al fútbol o básquetbol, sin importar si es un niño o una niña, para que así ellos como niños y niñas puedan desarrollarse y ser felices. Si la maestra te deja de tarea que prescribas estas reflexiones, pues ya tienes una idea de cómo hacerlo. Tal vez la maestra te pida que hagas un dibujo y, en base a tu reflexión, realiza tu dibujo. En el punto número 2, te dice que cada uno piense qué se podría hacer para lograr una mayor igualdad entre las niñas y los niños en el salón y en la escuela. Así es que este es el punto número 2 que tú debes de reflexionar. Si estás en el salón de clase o si estás con tu familia, debes de reflexionar. Así es que yo respondí lo siguiente. ¿Qué se podría hacer? Es lo que tú te debes de cuestionar para lograr una mayor igualdad entre las niñas y los niños. Como punto número 1, yo digo que se debe de respetar la decisión de los niños o las niñas de que puedan realizar las actividades que ellos quieran. Como punto número 2, reflexivo que yo pongo, es que no se les debe de criticar o burlarse de ellos si deciden hacer una actividad que no sea muy común en la sociedad. Como punto número 3, pongo realizar actividades donde todos participen como bailar y cantar. En el punto número 4, estoy diciendo que se deben hacer juegos que involucren a todos los niños y las niñas, como el fútbol, básquetbol, danzas regionales, cocinar, teatro, etc. Así es que si te lo dejan de tarea y te dice la maestra que realices esta actividad de reflexionar y escribirlo, aquí te dejo algunos ejemplos. En la página 59, en el punto número 3, te dicen que de las ideas de cada uno que hayan reflexionado con tu familia, unos escojan las que puedan llevar a cabo dentro del salón. Y si te lo dejan de tarea, tú puedes realizar algo así. De todas las ideas que den en el grupo o que si estás en tu casa, escoge las que más te parezcan interesantes y las escribes. Te dice que escojan las que puedan llevar a cabo dentro del salón. Por ejemplo, yo escogí realizar las actividades en todo el grupo, como realizar bailables en el grupo. También propongo que se realicen deportes como el fútbol, básquetbol y béisbol, realizar obras teatrales y realizar experimentos en el grupo que participen tanto niños como las niñas. En el punto 4, te dice que comprometanse a cumplir todos los días y escriban en una cartulina. Así es que si te lo dejan de tarea, realiza una cartulina con las actividades que tú escogerías o que tú propondrías, en donde participen tanto los niños como las niñas. Así es que si te lo dejan de tarea, realizarías una cartulina parecida a esta. En el punto 5, te dicen que una vez al mes, reúnanse para valorar si se han mejorado esa igualdad, es decir, que se van a reunir en grupo y van a platicar para ver si tanto los niños como las niñas existe esa igualdad en tanto en las actividades que dijeron que iban a realizar y que habían puesto en su cartulina. Y si no se han realizado, pues de igual manera anótenos en su cartulina o las actividades nuevas que vayan a realizar. Continuando en la página 59, te dice que para participar por la igualdad entre las niñas y niños, te dicen punto número 1, juega con niñas y niños a lo que te guste. Recuerda que no hay juegos solo de niñas o de niños, todos los juegos son para divertirse. Aquí te recomienda que, no importa que seas una niña o que seas un niño, realiza y juega todo lo que tú quieras. En el punto número 2, te dice, evita decir palabras que ofendan tanto a las niñas y a los niños, es decir, no decir groserías o cosas que pongan triste a los niños o a las niñas. Y como el siguiente punto te dice que reconoce cuando un compañero o compañera hace bien las cosas en la escuela sin importar si es niña o niño. Es decir, que es bueno reconocer cuando un niño o una niña realiza un buen trabajo. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, me regales ese like y compartas este video. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye.